Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo acá estoy descubriendo un poco el barrio de Archela mientras estoy buscando trabajo y me encontré con este santuario que se llama San Antoniano se los quería mostrar porque es bastante imponente La verdad que no sabía ni que existía este santuario San Antoniano se llama debe tener algo que ver con la otra basílica de San Antonio que es la más importante de acá pero miren esta torre, campanario será que está aparte digamos del resto de la iglesia que también es imponente, ahí tiene una cúpula imponente ahora creo que está cerrado, si no entraría y bueno, se lo quería mostrar porque la verdad que me llamó mucho la atención yo venía por allá, por aquella calle y lo vi porque es algo realmente inmenso, ¿no? Bueno, como me imaginé, estaba cerrada a esta hora hoy es un día de semana y mucha información no tengo acá lo que... bueno, acá primero en este mármol explica a quién está dedicada esta iglesia que nada que ver con San Antonio de Padova la verdad que yo dije San Antoniano y dije San Antonio de Padova y no ahí está todo escrito en latín acá en Italia son muy del latín bueno, no, chiste, obvio, miren si no van a saber latín acá y habla que está, digamos, hecha en conmemoración a un beato Antoni Ortu y bueno bueno, una serie de cosas que está escrito ahí todo en latín si alguno sabe, me chifla y acá cuenta la historia de la iglesia ya acá en italiano que dice que la antigua iglesia se comenzó es de origen franciscano y se comenzó en 1220 y conocida Santa María de Chela es popularmente conocida como San Antonín le dicen por el beato este Antoni Ortu y bueno, dice que se comenzó en el 1220 pero tuvo que ser reconstruida entre el 1886 y el 1895 y bueno creo que fue terminada en el 1927 bueno, está todos los nombres de los arquitectos acá esto es lo que a mí más me llamó la atención este campanario que está aparte, digamos esto era antiguamente se hacía así el campanario aparte de la iglesia pero la iglesia es dentro de todo moderna pero bueno, eso fue lo que me llamó la atención y otra cosa más que les quiero chusmear pues yo soy re chusma es, miren acá están todas las personas que fallecieron que yo les comentaba que cuando fallecía alguna persona la publicaban acá bueno, acá están todas las personas que fallecieron y no solo eso que recién mientras estaba yo acá vino una señora se bajó de la bici y se puso a leer a ver quién había fallecido o sea que realmente lo publican y la gente viene y lo mira y otra cosa que recién vi acá ahí miren, a ver si lo alcanzo a enfocar ahí donde dice patavinus 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 eran los padobanos de antes o sea, los romanos acá a los padobanos le decían patavinus y bueno, después de patavinus de patavinus vino padobanos padova, esta zona esta zona de padova ya existía cuando llegaron los romanos, chicos no hicieron nada los romanos acá va, hicieron muy poquito hicieron la arena que ya les mostré hicieron un par de puentes romanos y nada más mucho no hicieron porque ya estaba todo aquí este el romano era muy del puente muy de hacerte el puente las rutas y los puentes ah, y la arena eso sí que no falte la arena ahí está mi bicicletina estoy media no sé qué me pasa hoy la bicicletina con la que salgo a buscar trabajo ahora les cuento algo que me olvidé el otro día cuando hice el video del trabajo me olvidé de contarles otra cosita sí, el otro día lo que me olvidé de contarles cuando hice el video hablando de cómo se buscaba trabajo en Italia que también se busca trabajo a la antigua como se hacía antes o sea, llevando los currículum de papel nada más que ahora, digamos, tenemos la ventaja que podemos buscar en el Google Maps los negocios que nos interesan y llevarlos personalmente o sea, como se hacía antes chicos, que nosotros lo que hacíamos era agarrar una carpetita con todos los currículums e ir negocio por negocio dejando currículum diciéndoles si sabes de alguien que sepa algo que necesite gente, avísame y así como se hacía antes nada más que ahora en vez de salir a recorrer y a caminar así, yo que no conozco nada por acá me fijo primero en Google Maps voy mirando siempre cerca de mi casa digamos ese tipo de trabajos los busco todo lo que sea cerca de mi casa o sea, que pueda ir caminando o en bici y los saco así a los negocios los voy mirando si hay algo que me gusta y salgo a repartir no mucho porque la verdad que los currículum imprimir los papeles y todo eso es caro y no sé si vale la pena pero bueno, lo hago así y bueno y también de paso voy conociendo voy conociendo la ciudad mientras voy buscando trabajo hoy estoy descubriendo hoy estoy descubriendo Archela bueno, y otra cosa que les muestro ya y no los molesto más es este tipo de contenedores que es para dejar la ropa la ropa usada ve, ahí dice indumentaria usada ropa, zapatos y carteras si y se dejan este tipo de contenedores amarillos si con esa puertita para que quede bien cerrado recolta de indumentaria usada dice lo que se puede dejar acá ropa, carteras, cortinas, bianquería sombreros, remeras, zapatos en fin, todo en buen estado y generalmente están siempre cerca de las iglesias que bueno, acá se ve que la iglesia es la que se encarga de retirarlo y después repartirlo bueno, y acá hay un poco la vista de este barrio que es Archela que yo les comenté que es más barato para comprar y para alquilar y está dentro de la ciudad está dentro de la ciudad y pasa al tram por aquella calle la que se ve al final que es la calle principal pasa al tram y es un lindo barrio, digamos pero bueno tiene como mala fama pero está bien, digamos si uno quiere comprar acá una propiedad o alquilar al principio y no pagar tanto está bien ubicado y y es lindo barrio tiene mala fama, no sé porque hay muchos inmigrantes y y hay muchos como galpones, lugares vacíos, así pero no, no, no nada malo ni peligroso ni nada tranquilamente allá la calle principal está llena de negocios bares y de todo bueno no los molesto más no la hago más larga chau chau